¿Qué es lo que ha hecho el municipio en relación a esto? Bueno, fundamentalmente sí, un hecho lamentable, una situación extrema con respecto a un incendio colectivo. Bueno, es un vehículo de la línea 3, es el interno 116, ustedes habrán escuchado las palabras del chufar. Él venía manifestando su supercarrio normal, es un recorrido casi con Emilio Jardines del Rey, con pasajeros, un compañero le manifiesta que tenía muchos pasos en la parte delantera del vehículo, automáticamente sigue los protocolos por los cuales ellos se capacitan, detiene el vehículo, hace descender a los pasajeros y empieza a tratar de mitigar esta situación que estaba sucediendo. Bueno, a partir de eso, dice que rápidamente el vehículo se incendió en la parte delantera, así que bueno, nosotros a partir de esto actuamos en el protocolo que nos ocupa, en el cual vamos a esperar las pericias de bomberos respecto de esto, que son los entendidos. Bueno, nosotros fundamentalmente recabamos toda la información, tenemos toda la documentación del vehículo vigente, tenemos el RTO vigente, el seguro, todos los datos del cofer con licencia de conducir vigente, así que bueno, esperaremos las pericias pertinentes como para también pedirles informes a la empresa respecto de verificaciones y más que ellos hacen internas, pero bueno, lamentable realmente eso. Espinosa, dijo el chofer que le costó sacar, de hecho no lo pudo sacar al matafuego, ¿qué poder pasado? No, él por lo menos lo que me manifestó a mí es que debido al abundante humo que él tenía en la parte delantera del vehículo, le impositó sacar al matafuego. Por eso es que el compañero rápidamente, el que venía en un vehículo adelante, se acercó con su matafuego y empezaron a tratar de mitigar esta situación. En algún precinto que a mí me lo trababa, dice un pasajero, tiene que ser fuertes algún parecido también, se va a investigar eso. No, 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 por supuesto, por supuesto. El matafuego tiene que estar al alcance de la mano y tiene que estar... Hago fe, punto, gracias. Tiene que salir del espacio donde está amurado, tiene que salir con rapidez, y precisamente para eso está, no puede estar en el estado de comunicación. ¿Qué antigüedad tiene este colectivo, esta unidad? Es un auto 2016, vehículo 2016, tiene verificación técnica al día, tiene seguro vigente, como te decía, el chofer también tiene la debida documentación respaldatoria. ¿Por lo que han hablado, la devocación de los pasajeros, se ha ido bien? Sí, el personal de transporte tuvo contacto con algunos pasajeros para tomar datos y demás, dice que realmente estaba muy conforme, que el chofer había actuado rápidamente. Es más, el chofer manifiesta que con este vehículo viene desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, jamás tuvo ningún inconveniente. Así que, bueno, dicho lo metálico. ¿Cuáles son los pasajeros a seguir de la municipalidad en cuanto a la venta? No, fundamentalmente esperar los informes del área competente, que son la gente de bomberos, y automáticamente pedimos un informe a la empresa y también pedimos a la empresa que recaude los datos de pasajeros y demás como para tener también la visión de los pasajeros. ¿Se capacita a los choferes en algún momento para brindar ayudas? Por supuesto, por supuesto. Tienen capacitaciones, por lo menos dos al año, respecto de este tipo de situaciones. El manejo del fuego y demás, seguridad vial, todas las que comúnmente se realizan. Nosotros las hemos hecho también con ellos. Así que sí, se están capacitados. ¿Hace poco tiempo hubo cruces entre el municipio y la UTA o dirigentes de la UTA por hacer controles en los vehículos? Constantemente, es nuestra tarea. Constantemente estamos haciendo controles, tanto de calefacción como medidas de seguridad. Los matafuegos es algo básico. No hay vehículo que pueda salir de las bases si no tiene el matafuego cargado como corresponde y al alcance de la mano del chofer. Gracias.